En el día de hoy ingresa un proyecto de ley que se ha confeccionado en el área del Ministerio de Seguridad como en el área de Gobierno y Justicia, que consiste en posibilitar o brindar una herramienta dentro del Código de Procedimiento Penal, que es la posibilidad que tengan los jueces de poder dictar prisión preventiva en aquellos hechos delictivos o en aquellas circunstancias donde las personas puedan tener o poseer armas de fuego, ya sea cuando se comete el hecho delictivo que acarrea un homicidio o que acarrea una lesión física, como así también cuando una persona pueda pretender evadir u obstruir un procedimiento policial o judicial donde se investigue un delito y cuente, porte o tenga un arma de fuego cualquiera sea su calibre, como así también la mera aportación van a ser circunstancias donde los jueces van a poder o van a quedar autorizados para dictar una prisión preventiva. Yo quiero aclarar algo, no es que este proyecto de ley dice que no es excarcelable, esto que se entienda, la carcelabilidad o la excarcelación son resortes y facultades exclusivas del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene la atribución por la Constitución de dictar el Código Penal. El Código Penal es la descripción de las conductas que constituyen delitos en cualquier punto geográfico del país. Luego la propia Constitución ha delegado en las provincias que las provincias dicten sus códigos de procedimientos, en este caso penal. Y dentro de los códigos de procedimiento existen aquellas que se denominan medidas cautelares. Las medidas cautelares en el proceso penal son aquellas que posibilitan que el proceso, la investigación, no tenga obstáculos. Entonces, precisamente hoy se incorpora dentro de esas facultades de que se dicte como medida cautelar una prisión preventiva cuando un sujeto porta o tiene un arma sin legalizarla. Gracias. 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 Gracias.